Este ha sido el panorama diario en Turquía y Siria, luego de los terremotos con magnitud 7.8 y 7.5 sucedidos hace una semana. Una situación similar vivieron los salvadoreños el 10 de octubre de 1986, cuando un terremoto de magnitud 5.7 dejó más de 5.000 fallecidos, 20.000 heridos y 200.000 damnificados. Algunas de las personas fueron rescatadas entre los escombros, tal es el caso de Miguel Villeda, quien trabajaba en el ex edificio Rubén Darío, hasta la fecha guardaba el periódico de ese día y nos relata la tragedia ocurrida. Y en segundos se paralizó el mundo para mí, al verme en una esquinita de una columna que tenía el plafón a escasos dos pulgadas de mi cabeza, mi brazo derecho estaba abajo de una viga presionado y luego tenía una a la pierna izquierda hundida completamente todo entre tierra y ladríos quebrados. Escuchaba los gritos de toda la gente, la persona que venía conmigo subiendo a las gradas la tenía muerta a mi lado y en ese momento lo único que pedía y gritaba yo que los helicópteros se fueran de ahí porque hacía mucha presión y sentía que la tierra se movía más. Don Miguel asegura que pasó horas de agonía, sin embargo, luchó por su vida hasta que afortunadamente logró ser rescatado entre los escombros. Y empecé a deslizarme, así como lo hacen los soldados en la guerra, empecé a deslizarme y cuando ya llegué al agujero eso, solo recuerdo que él me dijo, sos mío papayito. Expertos afirman que la mayoría de los rescates exitosos suceden en las primeras 24 horas después del terremoto, pero ha habido casos en los que sobrevivientes permanecieron hasta una semana después, tal como ha quedado en evidencia en Turquía. Entonces, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una persona entre los escombros? Uno de los más grandes es la función metabólica o el metabolismo de la persona que está más involucrado, es decir, el tiempo de supervivencia y de periodos sin agua y sin alimentación dependerá si es una persona muy joven o una persona de edad más avanzada. Es decir, no es lo mismo sobrevivir a una persona de trauma que ha sido aplastado, por ejemplo, en un brazo a que tenga un aplastamiento sobre el tórax o ha perdido un miembro, ha tenido una amputación o ha tenido un trauma sobre la cabeza. Entonces, de eso dependerá de la durabilidad. Puede ser desde media hora hasta inclusive dos o tres días. El problema quizás de base es el riñón, porque no haber abundante agua, no tener agua, el cuerpo se deshidrata y empieza el glomerulo renal a dar problema, que es parte del riñón, es una estructura del riñón y lamentablemente es una de las estructuras que comienza a fallar en los primeros puestos. Puede ser un problema cardíaco también por un aplastamiento que pueda tener, dependiendo de la edad, si es hombre o mujer o la condición en la cual esté. Y la postura en la que el sobreviviente se encuentre tras el desplome y las condiciones climáticas influyen para poder seguir con vida. Si uno está en esa condición, un objeto metálico para que cuando lleguen los rescatadores poder emitir sonidos. Si grita y todo eso lo debilita, entonces mejor un sonido, el rescatador ya está entrenado, poder igual meter una cámara o los perros de rescate y poder ubicar a la persona. Expertos recomiendan que en caso de algún terremoto es importante mantenerse alejado de las ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y todo lo que pueda caerle como lámparas y muebles. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos. Samir Barahona, TCS Noticias.